Los programas creados por los programadores siguen una lógica algorítmica, pero también a nosotros desde la infancia nos enseñan a realizar tareas siguiendo algoritmos. La diferencia es que los llamamos guías, procedimientos, etc. Estos videos te muestran ejemplos de lógica algorítmica aplicada a la vida cotidiana. Los algoritmos permiten representar soluciones a problemas. Estas representaciones adoptan en primera instancia la forma de diagramas de flujo o pseudocódigo. Los primeros son representaciones gráficas de algoritmos, mientras que los segundos son representaciones descriptivas. Los lenguajes de programación son más complejos, muy estrictos en su sintaxis, y por ello se dejan para fases posteriores. En estas fases más avanzadas, el algoritmo se traduce a un lenguaje de programación, que es el que entiende el computador. Veamos un ejemplo de diagrama de flujo aplicado a una situación de la vida cotidiana. Este algoritmo está inspirado en la vida del Dr. Sheldon Cooper, protagonista de la serie de culto de Big Bang Theory. Puede descargarlo haciendo clic sobre él. Y este es un ejemplo de pseudocódigo basado en un estudiante que debe despertarse para ir a la universidad. También puede descargarlo.